Reunión de referentes del PLRA, para decidir la candidatura de Blas Lanchón y para presidir el próximo Congreso. Asunción, está también complicado el panorama en el sector de la oposición, para la conformación de las mesas directivas tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores. Por de pronto, el PLRA ya casi cierra el círculo con Blas Lanchón y para presidir el Congreso, pero los partidos menores y movimientos que tienen representación parlamentaria, preferirían a Víctor Ríos. Avanza en la construcción de la unidad en nuestro partido, Blas Lanchón y es el candidato para presidir el Senado. María Eugenia Bayac es la líder de la bancada y Hermelinda Albarenga, vice-líder, manifestó el senador electo, Dionisio Amarilla. Sin embargo, el problema de Lanchón y es que no goza de la aceptación del resto de los senadores de la oposición. Víctor Ríos sí, es el que tiene el apoyo entre los demás opositores de diferentes partidos para enfrentar al candidato colorado. Hace unos días, Frente Guasú, FG, ya dio a conocer su posición, señalando, hemos decidido no hacer ningún tipo de asociación con el oficialismo. Nuestra postura es buscar un bloque opositor fuerte con el partido liberal radical auténtico, patria querida y tal vez con otros partidos. El portavoz de FG fue Hugo Richer. En el PLRA se considera que Blas Lanchoni tiene capacidad de apertura para unir al PLRA y hoy tiene el apoyo de Dionisio Amarilla Ancho, Ramírez, María Eugenia Bayac y Hermelinda de Ortega, que trabajaron en las internas por el movimiento de Efraín Alegre. Dionisio Amarilla sostuvo, tenemos que dejar de lado los intereses sectarios y poner en discusión las necesidades de la patria. Destacó que se debe pensar que en la unión está la fuerza porque cuando se trabaja en equipo, se unen los criterios o ideas de cada uno, se potencian sus esfuerzos, disminuye el tiempo invertido en las labores y aumenta la eficacia de los resultados. Los senadores electos por el PLRA, Dionisio Amarilla y José Ledesma, manifestaron que tras la catastrófica derrota, en las elecciones generales de abril pasado, los partidos de la oposición deben dejar de lado las diferencias y construir una mayoría en el Congreso. Para Amarilla, si se arranca el próximo periodo con divisiones en la bancada del PLRA, en el Senado, podría entorpecer el espíritu armónico y pacífico en el Congreso, pero por sobre todo, la discusión de los grandes temas que están en agenda del próximo legislativo quedarán postergados concluyó. Comentarios 2 0 1 8 0 6 2 4 Araceli Stigarribia